Continúa ganando España 1-0. ¡Vamos a hablar! Ahora una por ahí, ahora una por ahí. La verdad que está jugando España de maravilla, tío. Increíble. Tocamos 72 minutos, sigue España ganando 1-0. Ese gole fue muerto, al final falta para España. Es que estoy afónico, tío. Por mucho me vale para arriba, me suba para abajo, es que estoy muerto, estoy afónico. Pero bueno, podéis imaginar. Bueno, pues el desarrollo del partido va cambiando. Según vale todo el cambio para Italia, el estilo que está cerrando por ahí. Vean el ambiente como se veía. Camarra. Camarra. De la mía, el entrenador de los días, se va a perder. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, a ver si tengo suerte. Y marcamos el segundo, porque ya dejamos el partido totalmente finiquitado. Madre mía, tengo el pelo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!